Y no hay ni uno que no me pregunte, me llevas pues a la calle Corrientes, porque era la calle, primero la calle que nunca dormía, y segundo era la calle donde vos, si te venías con el tranvía La Croce antes de que estuviera el subterráneo, y antes de que estuviera el obelisco, si vos venías, tenías que caminar por la calle Corrientes desde Río Bamba hasta El Bajo, y en cada cuadro había una o dos confiterías, uno o dos lugares donde de alguna manera estaba el Buenos Aires intelectual, el Buenos Aires musical, el Buenos Aires bohemio, y así que estábamos a cualquier hora del día y de la noche. Qué sorpresa, ¿no?, para los que venían de un barrio como Villacrespo, porque ustedes veían en sus ojos una ciudad que progresaba, como progresaban los barrios, los barrios y los conventillos de los barrios, ¿no? Sí, pero era una necesidad venir al centro, porque era el lugar donde inevitable e inexorablemente te encontraba por las calles con las grandes figuras en ese entonces del cine nacional que estaban haciendo, del teatro, de la radio, que era la necesidad de las 24 horas de cada familia estar escuchando la radio, que por aquel entonces aún el tango era el 90% de las transmisiones diarias, y por eso varias generaciones que vinieron de distintas partes del mundo, como mis viejos que vinieron de Polonia en 1905 y 1907, mi viejo, y entonces todas, día y noche cantando tangos, y uno se preguntaba eso, ¿por qué? ¿Qué día nació, Benítez? Yo nací, pero no te digo el año, ¿eh? 3 de octubre de 1915. ¡Ay, te lo dije! ¡Me lo dije!